que pasa caracoles espaciales aquí sí retransmitiendo y de nuevo desde star citizen en este vídeo voy a mostraros la evolución del bueno que ha supuesto que el hangar antiguo llamado discount como podéis ver ahora es mucho más amplio y ha tenido un toque bastante significativo ya que dejamos de tener la escalera que teníamos anteriormente para subir al piso de arriba y pasamos a tener un ascensor en este caso el ascensor tiene un parecido a lo que era el hangar de luxe bueno el primer hangar de luxe pues aquí lo tenemos antes de subir vamos a dar una pequeña vuelta por abajo y lo vamos viendo y aquí tenemos la toalla la caja de munición una maqueta la vitrina el calendario y entiendo que aquí en los laterales habrá también un ascensor que ahora lo vamos a ver efectivamente habrá otro en el otro lado la verdad que se ve bastante chulo este tipo de hangar vamos a subir el tipo residente y bola ya cuánto están los cinco minutos que te dan para matar al bicho está muy muy guapo el toque este así creo que a más de uno nos va a costar decidir qué tipo de hangar vamos a querer para empezar el juego nada esto es algún tipo de habitación interna que por desgracia todavía no está habilitada vamos a buscar la zona de comando tampoco se puede entrar aquí y aquí tendríamos lo que sería nuestra pequeña zona de control igual a aquí todo el vídeo que podemos demostrar en este caso os enseñado un poquito el tema de este hangar cualquier duda cualquier sugerencia cualquier cosa esa es que podéis comentar y nada espero una próxima colección de este tipo de hangares para poder mostraros ya cómo entrar dentro de estas puertas que hay dentro qué tipo de habitaciones tenemos que se puede hacer y nada hasta que llegue este pequeño vídeo y como siempre hasta siempre